... Eibar también se toma un breve descanso, el de sus vacaciones laborales. Su constante actividad bien merece una tregua en la que reponer fuerzas, rompiendo así con la rutina del quehacer cotidiano. Por esta razón, del 15 al 30 de agosto de cada año, se produce en Eibar un verdadero éxodo en busca del aire del mar o de la montaña, en busca de la paz y del sosiego. La estampa es colectiva. Trenes, autobuses, todo vehículo rodante sirve para la gran marcha. Eibar va a dormir la siesta del verano a la sombra del silencio. Cuando se vaya el sol, Eibar se desperezará con un bostezo de chimeneas y reanudará su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!